En esta noche te sueño los dos brazos Y a mi tan solo me gritan tus desprecios Y no te importa ni siquiera ya me besos Y mucho menos importan mis fracasos Tú siempre has sido mujer como mi vida Y yo te quiero, te quiero todavía Yo te lo pido que hagamos tu mi angustia No consentirás, arrancame la vida En esta noche esta negra se insigna Hoy una estrella brilla como ninguna En sus deseos me mandan el consuelo Mientras que ando no sé por quién suspirás Pero otra vez este vino confundirá En tu dolor es por dentro de mi vida Y si es que ya tiene su dolor Pues que más da, arrancame la vida Y ya Y ya